¿Qué es lo que pasa con el centro ecoproductivo? ¿Cuál es el avance? ¿Cómo se va viendo este avance ya del centro ecoproductivo? A ver, esto es espectacular. Yo quiero hablar de varias cosas allí, si me permiten, porque... Primero, el centro tecnológico, con una inversión de 8 millones, está avanzando el centro tecnológico para la construcción. Es un proyecto prioritario de la CAF. Realmente estoy muy contento porque para nosotros ese proyecto del centro tecnológico es emblemático. Ese está con los estudios definitivos y tenemos los recursos para la construcción. El centro ecoproductivo, el nuevo parque industrial que se va a instalar en Girón, tenemos, como teníamos, 15 zonas. Hicimos el estudio de las 15 zonas y uno a profundidad de una zona. Hoy tenemos ya definido, yo ya revisé, el estudio de dos zonas más. Este momento está revisando la empresa Sofei, donde están quienes van a financiar. Ellos están revisando los estudios y tenga la seguridad de que yo no puedo dar más información, no lo quiero hacer. Pero como van las cosas, tenga la seguridad que hasta diciembre nosotros estamos arrancando con la construcción de ese proyecto. Más allá de lo bien que me fue en Marruecos, en donde las ciudades, metrópolis y regiones me eligieron vicepresidente de esta organización. Más allá de esto fue el viaje a Europa donde tuvimos varias reuniones con empresarios. Sobre todo el éxito fue con una empresa, no voy a dar renombre, que quiere financiar, pero además quiere instalar sus procesos de producción en uno de los polígonos de este centro ecoproductivo. El avance está dado, no puedo anunciar más detalles porque estamos esperando que se vayan concretando, pero estamos seguros que hasta los próximos días anunciaremos ya la construcción del centro ecoproductivo. Vean, ¿quién tuvo la visión del centro ecoproductivo? Este es un problema para los industriales, medianos, pequeños y grandes industriales y para la ciudad de Cuenca. Todos sabemos o no sabemos que en Cuenca es un relajo el tema del desarrollo productivo. El parque ya no da industria regada por toda la ciudad. Resulta que nosotros lanzamos el proyecto que viene, que además el municipio sabía que veníamos planteándonos. ¿Por qué? Porque el vicealcalde, el señor Moreno, Fernando, perdón, Fernando es mi buen amigo, se me fue. Sí, Fernando Moreno asistió a uno de los viajes en donde estuvimos en el País Vasco y dio el plan, en el año 2009, dio el plan de intervención para el centro ecoproductivo. Sin embargo, ahora que lanzamos, este es un proyecto para resolver el problema de Cuenca. Ahora que lanzamos, el alcalde desprestigia el proyecto. Debería ser al revés. Deberíamos trabajar en conjunto el alcalde. ¿Y quién les habla para sacar este proyecto en Girón como lo ha hecho el alcalde de Girón, a quien debo felicitar? Sí, y a la Cámara Cantonal de Girón, a los concejales y a los técnicos que han decidido sacar este proyecto. Fíjese usted, entonces, mientras nosotros tenemos una visión de construcción, nos van frenando y nos dicen que no vale, que no sirve. No es así, no es así. Yo hago un llamado a que sumemos menos crítica, menos insulto, más proposición, más propuesta.